Bienvenidos amigos a Degosports, bienvenidos al clásico universitario número 186 El octavo en San Carlos de Apoquindo que tiene un registro favorable a los locales Cuatro triunfos para Católica, tres para Los Azules Ya vienen los equipos a la cancha señores y señores, todo el mundo de pie Recibiendo a los protagonistas liderados por los jueces del partido Y luego vienen los capitanes, Matías Rodríguez y José Pedro Fuenzalida Liderando sus escuadras, que hoy se miden después de 185 clásicos Con una supremacía azul, con 70 victorias, la Católica tiene 55 triunfos Esta Católica de Beñat San José que está invicta en San Carlos de Apoquindo No ha empatado, no ha dejado puntos en este estadio, en este reducto Tiene 31 puntos, líder absoluto del torneo y la Universidad de Chile tiene 24 unidades Y actualmente está en el cuarto lugar, formación de Universidad Católica con Ditura en el arco La Narokusevic, Reboñedo Moril, Fuenzalida Lobos, Ahuet, Buenanote Llanos y Munder La joyita cubana que tiene Católica y lo vemos en el conjunto de Beñat San José Mientras que el equipo de la U, de Esteban Valencia, que recupera a hombres Va con Depol en el arco, Herrera lesionado Rodríguez, Contrera, Jarabo, Seyur, Seymour, Reyes, Araos, Lorenzetti, Pinilla, Guerra David Pizarro por un problema muscular, se ha quedado afuera Vemos a Buenanote Todo listo en el estadio San Carlos de Apoquindo para el Clásico Universitario Número 186, arranca Católica Arranca este partido por la décimo tercera jornada del fútbol chileno Universidad Católica y Universidad de Chile Acción en el partido, la tiene Boceyur Otra vez Lorenzetti, domina por el sector izquierdo del equipo Azul, las pifias de los cruzados Balón para Nico, Guerra, le pega, guerra, rebota, no hombre Llegó la Universidad de Chile Nicolás Guerra Le pegó al arco el balón que dio un rebote En un central Me parece que fue Lanaro Y se pierde en el córner cuando Dituro volaba Hacia su derecha Balón por elevación, Boceyur arriba Cabezazo Gol 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 de la U Ángelo Araos Abre el marcador Ángelo Araos Señores y señores para Universidad de Chile El centro de Boceyur y arriba ganando Araos La pelota pidiendo permiso entre el poste izquierdo y la mano de Dituro Se va al fondo de la red Lo está ganando la visita Silencio en San Carlos de Apoquindo Uno para Universidad de Chile Cero para la Católica La ceden con Lobos Y este para Fuenzalida Otra vez Lobos Rebotando rápidamente el balón para Llanos Llanos y Carlitos Lobos Buenote Pelotazo Buenote Buenote Fuenzalida Fuenzalida Fernando Depol Se salvó la U Buena gestación por parte del equipo cruzado Cerca estuvo El chapa De anotar el empate acá en San Carlos Sale Rebolledo Munder Fuenzalida Fuenzalida Boboril No puede Boboril Le roba muy bien Araos Y entra acá para Guerra Guerra la pisa Pero Lobos no le compra Seymour Guerra Pinilla Pinilla Y el arquero en doble instancia Tajando el balón La manda al córner Dituro Dituro salvando La caída de su arco Por segunda vez en el partido Levantó la pelota Guerra Y Pinilla con dos zurdazos Puso a prueba La resistencia de Dituro Todo el partido lo gana Por 1-0 Buenote al rebote Y el balón que se pierde Y el árbitro determina Que estos primeros 45 minutos Son historia Lo está ganando La visita Lo está ganando Universidad de Chile Con gol de Araos Son los 9 Por 1-0 Señoras y señores Segundo tiempo Andando acá en San Carlos De Apoquindo Con dos sustituciones Católica Va a tratar de dar vuelta A esta historia El taco que va para Lorenzetti Nico Guerra Pinilla Guerra Jugando el equipo azul En el eje central Está Guerra Ahí está Guerra Guerra para Pinilla Pinilla y el segundo Pinilla y el segundo Palo fuera Se lo perdió la U Palo fuera Se lo perdió la U Combina Guerra Pinilla 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 Parece Seymour En la escena también Levanta Guerra Y Pinilla Con un derechazo La banda al poste izquierdo La pelota que se va Juega desde el fondo Juega desde el fondo Dituro Que se salva otra vez En su partido Podría quedar Segundo La tiene volado Centro Capra Fue en salida El centro Vilches Cabezazo Gol 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 de la Católica Gol cruzado Sí Vilches Le ganó a todos Por arriba Y la manda a guardar Al ángulo superior izquierdo Del arco Que defiende Fernando Depol El centro magnífico Del Chapafo En salida Y lo va a festejar Con su parcialidad Con la gente cruzada Que vino a este estadio A ver este clásico Universitario Número 186 Que por el momento Por primera vez En la historia Acá en este reducto Está quedando Un empate Gracias a la cabeza De Vilches Uno para Católica Uno para la U A correr Rodríguez Enfrenta Boboril Rodríguez Araos Centraliza con Lorenzetti Lorenzetti Que pasa el balón a Isaac Díaz Viene Pinilla Le pega Pinilla Dituro Dituro el portero Se queda con la esférica 90 y 30 Un minuto más Indicó el cuarto árbitro El partido va a llegar a su fin ahora Señoras y señores Pelota arriba A pelear Pinilla El balón lo recibe Lanaro Y el árbitro del encuentro Dice que esto es historia Dice que esto queda marcado En piedra Para la estadística De la NFP Vilches Para Católica Araos abrió el marcador Para Universidad de Chile Cruzados Y azules Se van con un punto Para su casa Lo han empatado El clásico universitario Número 186 En San Carlos Dapo Quinto Y por primera vez En la historia En este escenario Se da un empate Queda el registro Con cuatro triunfos Para la UC Tres para la U Y este empate Esta igualdad En un partido Entretenido A mi parecer Bien amigos Muchas gracias por ver Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en una próxima simulación Esto ha sido Diego Sports En el Campeonato Nacional Chileno ¡Suscríbete al canal!